Amigos míos, ¿cómo están? Voy a dar inicio a este programa llamado Fusión Rock en Mexiquense Radio. En unos dos minutos ya entramos al aire, así que los invito a que nos acompañen a través de Radio Mexiquense para que, por supuesto, conozcan las diferentes propuestas que tengo el día de hoy. Los invito a que se queden con nosotros. Voy a poner unos segunditos a la invitada para que, pues, conozcan su propuesta y de inmediato entramos al aire. Así que voy a poner unos segunditos que conozcan sus rolas. Ellos son B. de Fox, primeramente, y, pues, escúchenlos, tal cual. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, ahora sí, amigos, ya estoy aquí en Fusión Rock en Mexiquense Radio. y vamos a empezar a aceptar a nuestros amigos que ya están listísimos para la entrevista, y bueno, pues son cuatro entonces, vamos a ver, ¿cómo están amigos? Muy bien, muy bien buenas tardes. Bien, hablas más fuerte por favor, a ver Em dice que tienes tu audio cancelado no te escuchamos, a ver Gil habla Gil ¿todo bien? ¿todo bien por allá? ¿aló, aló? ¿me escuchan? Bien, hablas fuerte por favor Gil, porque como no tienes micro, se te oye muy lejos y a ti Em pues bueno, parece que ahí estamos, ¿va? nada más dejen que me den conteo, ya no se va a conectar nadie, ¿verdad? No, ya nadie Bueno, quien vaya a hablar, nomás así como que levantan la mano para que no se queden así de quién habla, quién no habla ya levantan la mano para contestar, ¿va? Ok, todo Hecho, Gil, como que te veo pausado, se me hace que tu internet recuerda que tienes que poner los datos no wifi porque ya estás congelado y no te vemos ¿Ya ven cómo está congelado este muchacho? Estoy muy serio Ahí estás, mira Gil, necesitamos que entres y salgas otra vez, por favor para que pues esté esté bueno esto permítanme tantito esperen le estoy informando gracias a los que ya están conectando aquí en Fusión Rock en Mexiquense Radio recuerden que es importante que lo compartan le den like y comenten a ver Gil entonces no te tenemos no, creo que Gil ni siquiera nos escucha lo voy a sacar porque yo así soy la verdad lo voy a bloquear ¿cómo ven? ah, no siento lo voy a sacar para que vuelvas a entrar amigo ya estamos a punto de entrar al aire ahora sí Conteo diez nueve hablan fuerte por favor ocho siete seis cinco Amigos míos ¿cómo están? este es su programa Fusión Rock en Mexiquense Radio un placer escucharlos a través de las diferentes frecuencias de Mexiquense Radio los saludos a su amiga Ruth Milka pero sobre todo le mando un abrazo más que intenso al mismísimo Pancho Díaz nuestro señor productor que está en las instalaciones y que por supuesto todos estamos transmitiendo desde casa y unos cuantos se quedan de estar directamente produciendo en Radio Mexiquense o en Mexiquense Radio recuerden que estamos estrenando imagen y por eso todavía está esta sesión de acoplarnos de adaptarnos tal cual pues bueno déjenme decirles que el día de hoy tengo dos bandas en entrevista media hora y media hora primero con Bide Fox y después con Blush ambas bandas tienen una propuesta diferente así que ya están más que listísimos para que pues tengamos una entrevista muy sabrosona y nos comenten cuál es la idea de haber formado una banda así que tengo ya en la línea a dos amigos míos por favor preséntense quiénes son fuerte por favor yo soy Emanuel guitarrista líder de Bide Fox qué tal amigos yo soy Bidi vocalista de Bide Fox Bidi más fuerte por favor quiénes faltan quiénes son los demás integrantes de la banda Falta Mike Adelante Adelante Falta Mike que es el bajista este Maya el tecladista y falta Gil que es el baterista Bien bueno pues Gil parece que ya entró pero está en la oscuridad total ahora sí Gil nos escuchas ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ya vine te escuchamos Gil estamos al aire habla más rapidín por favor vine pero no escucho a nadie no nos escuchas bueno mira te vamos a pedir de favor que hagas lo que dice ahí en las instrucciones de conexión que antes de entrar por favor conecta tus audífonos si no lo tienes que quites el wifi con datos y pues ahorita te esperamos a que regreses vamos a platicar amigos Bidi y Em acerca de su propuesta ustedes surgieron surgieron en 2016 así que cuéntenos cómo fue que conformaron a la banda claro en el 2016 prácticamente se hizo como una pequeña propuesta de sueños ya saben los mismos intereses musicales etcétera etcétera no se había trabajado formalmente en un proyecto esto ya ya en realidad ya fue cerca de 2017 y por esta razón este podremos presumir más que por el 2017 ya empezamos a plantearnos el crear un buen proyecto lamentablemente pues cuando intentamos salir ahora sí a eventos pues había problemas por cuestiones del nombre y por esta razón pues tuvimos que trabajar en ello o sea ya estaba el nombre registrado con otra banda efectivamente el antiguo sí bien ahora Bide Fox cuéntale a la banda qué significa por favor Bide Fox bueno la V es referente a Vox que es Vox entonces el nombre sería la voz del zorro escogimos este nombre porque pues el zorro es un animal astuto que siempre busca oportunidades por eso escogimos este nombre ya que pues nosotros igual estamos en búsqueda de nuestra oportunidad bien entonces oigan y de hablando de del estilo del género ustedes qué pretenden a través de su música y cómo lo catalogan de cierta manera más Bide ok ¿me escuchan ahí bien? perfecto este bueno a través de la música nosotros queremos expresar obviamente lo que todos traemos dentro pero sobre todo queremos crear historias más digeribles para el público ¿no? porque al final de cuenta la gente más importante para nosotros es el público obviamente entonces bueno tratamos de de clavarnos más bien en el contexto de lo que vivimos todos ¿no? o sea te pasó a ti me pasó a mí le pasó a él le pasó a cualquiera ¿no? de esta razón por esta razón creamos el speech ¿no? que manejamos se trata de ti bien las rolas hace ratito iniciamos el programa con una sesión por la cuarentena platíquenme de qué rola es cómo fue que decidieron organizar esta esta sesión y pues bueno todos tenemos que adaptarnos a esta a esta cuarentena ¿no? a esta pandemia sí efectivamente esta esta idea surgió por la necesidad que tenemos todos hoy en día de expresarnos pero sobre todo respetando el quédate en casa ¿no? invitamos a toda la gente que se quede en casa esto es una cuestión seria y pues juntos vamos a salir pronto de esto si respetamos esas líneas de ahí surgió la idea de saber qué pasaría si yo toco desde mi casa tú desde la tuya nos juntamos y vemos a ver si podemos empatar con lo que estamos tocando y a ver qué sucede en realidad fue un juego muy padre y queríamos enseñarle a toda la gente que nos sigue y a toda la gente que pues próximamente nos va a seguir que pues sí se puede o sea que aunque estés carente de herramientas y de estudio puedes hacerlo así es Bidi si puedes más fuerte por favor porque allá en Radio Mexiquense nos dicen que te escuchas muy pero muy bajo y ya le subieron todito a ver Gil tú ya estás presente o sigues todavía pasmado mira porque no veo no veo ni que parpadees amigo ¿cómo estás Gil? no pues no aquí no lo tenemos presente oye cuéntanos así un poquito más acerca de pues ustedes que son los cinco integrantes antes de la pandemia obviamente pues tenían una vida organizada ¿no? cuéntanos qué días ensayaban cómo le hacían para pues buscar toquines o si los buscaban a ustedes ¿cómo era la vida antes de la pandemia? pues sí ya teníamos ahí varios toquines próximos pero se tuvo que cancelar todo por la pandemia este y pues la historia bueno yo en realidad conocí a Bidi él fue mi maestro ¿sabes? entonces ahí se fue gestando todo y después conocimos a Mike a Gil este así se fue gestando todo poquito a poco en estos años y bueno pues ahorita sí ya pues esta esta situación sí cambió toda nuestra nuestra manera de trabajar ahorita en realidad estamos dedicándonos a componer y pues vaya eso es lo que estamos haciendo en estos momentos en Bidi Fox tenemos ahí varios proyectos y pues seguir trabajando que nada nos detenga ¿y qué días ensayamos? ensayamos lunes ensayo general y miércoles nos juntamos para hacer un jam para ver si salía ahí alguna alguna composición nueva o algo que se nos pudiera ocurrir bien por el momento tienen un material discográfico lo están preparando o en qué etapa se encuentran en cuanto a discografía perfecto estamos trabajando en nuestro primer álbum y en el bueno lo que nosotros deseamos hacer o empezamos a hacer mejor dicho fue subir canción por canción no llegar y decir ahí es un disco nos fuimos por por temas para que vaya la gente digiriendo por canción y pues bueno los vamos a juntar y al final daremos el anuncio de que ese era nuestro primer disco bueno pues ya estaremos en espera de tal mientras tanto pues les funciona muchísimo esta sesión de cuarentena que que ya está en todas las redes sociales y tal cual la banda que nos está escuchando a través de las diferentes frecuencias de radio mexiquense mexiquense radio y a través de el facebook live pues obviamente le pueden entrar y checar cuál es la la misma hablemos de influencias hablemos de qué es lo que les gusta escuchar a ustedes y ahorita ya le mando saludos a la banda que ya se está conectando por favor yo empiezo ok influencias mis influencias bueno a mí me gusta muchísimo el funky el blues soy muy de rock también es lo chistosa la banda ¿sabes? porque todos tenemos gustos diferentes por ejemplo maya que es el tecladista él le encanta la música clásica y el metal vidi es de pop rock pop y todo esto gil es más parecido a vidi vidi dice que no con la cara dijo oye a mí no me gusta el pop ¿no? bueno sigue sigue ay bueno y mike es igual un poquito parecido a mí somos como más de ritmo latino ¿sabes? a mí yo me encanta el funky el blues el soul toda esta música me encanta pero lo bueno de vidi de fox que todo eso se conjuga y creamos a partir de de esa base que todos tenemos bien ¿cómo los conoce la banda? porque ya sabemos que cuando ya una banda se presenta o ya empiezan a conformarse por fans y cosas así pues les pueden decir los fox los vinos ¿cómo los ¿cómo les dicen? porque regularmente deforman el nombre de la banda ¿no? claro ¿cómo les dicen? híjole pues en realidad este nos han llamado B de fox este B de fox en realidad la banda se llama B de fox también nos llegan a decir oigan zorros exacto entonces bueno cada lo que pasa es que sí varía hasta ahorita no ha habido solo una un nombre ¿no? el cual la gente nos apode pero pues hemos recibido esos B de fox y los zorros oigan vamos a saludar a la banda miren le mandamos saludos a luna interpuesto hola saludos a la mismísima güera u a bini le gusta el norteño agropecuario ¿qué tal? también ms crunch saludos Ruth ya que termina la pandemia se extraña mucho los escenarios claro que se le está sufriendo dentro ¿eh? José guitarra con talento de B de fox también Roberto Rivera saludos desde Austin Texas saludos por ahí amigo hay que estar encerrado bueno en todas partes en todo el mundo ¿verdad? Claudia Lara Emanuel ya es todo un rockstar también le mandamos saludos a la güera Q dice espero esperemos verlos en un tiempo no muy lejano por acá en Sonora oigan que chido en Sonora hay que ir allá por cierto miren mi padre Alfonso bueno Nelly Tapia saludos Emma eres el mejor Emmy también mi padre que por cierto hablando de Sonora porque tenemos pensado ir para allá para agosto Alfonso Rojas suspindo la hija mía presente en tu lindo programa gracias y a la madre mía ah que ya va a ser el día de las madres ¿verdad? abrazo a todas las mamás que van a festejar encerradas ¿verdad? abrazos a todos David Suárez Doto aquí ando dije que no me perdería el programa saludos a todos gracias amigo y también Stoner Rock Cabo saludos a B de Fox y a Ruth Milka Rojas Joiner un saludote más que intenso a todos ustedes eso es directamente desde una página que tengo ¿verdad? en Opción Rock pero también Mauricio Romero dice válgame está tan bendito esa mujer tan hermosa Gustavo Baltazar que guapa David Suárez pues que no se lo pierde George Galactic siempre tan guapetona bueno pues gracias a ustedes que están puestísimos y también le mandamos saludos miren ustedes a Dave Draco a Guillermo Castillo Daniel Segovia también a Omar Alvarrán Sergio Cuadros Agustín Machiavelo Francisco Javier León amigo mío Gabriel K Alejo Inercita también ella médico se encarga de estar en este rollo de la salud Alberto Lira Jorge Guerra Polo Núñez Arón Rojas Abrazotes Bro Tania Servín Buera Cu Itzel Tabata Tabata Alejandro Arangel Mari Beltrán Miguel Neri Roberto Rivera Angie Ser Doye Galvez Claudia Lara Armando Miranda y muchos más que mandaremos saludos en un instante pero si ustedes quieren o desean enviar un saludo en especial ahorita es el momento por favor Vasen yo no pues saludos a todos mis amigos que me están escuchando muchísimas gracias por conectarse a toda la banda de V de Fox y una felicitación de mamá para el 10 de mayo así es aprovechando felicitaciones a todas las mamás de toda la gente que nos está escuchando nos está apoyando en este momento así es bueno pues quiero decirle dice que Vidi está tapando su micro sigue bajo a ver Vidi que podemos hacer contigo ah caray si de hecho cuando entraste se oyó potente después otra vez escuchó bajo pero bueno siempre debe haber un conflicto tecnológico ¿verdad? ¿por qué? porque ha sido realizado o hecho por el mismo humano a ver amigos de Vidi Fox ¿cómo les va en cuanto a obvio antes de la pandemia o antes de la cuarentena en cuanto a toquines con quién están alternados se han presentado en la Ciudad de México y en otros lugares ¿cómo les va con presentaciones? pues hemos tenido distintas presentaciones afortunadamente el público se ha comportado con nosotros bastante acogedor la verdad esperábamos tal vez menos ya saben que aquí en México nos da a veces mucho miedo presentarnos pero al momento de estar con la gente y sentir ese calor que nos ofrecen es maravilloso hasta eso nos ha ido bien yo puedo decir eso y tú Em que ya creo que ya no te vas a escuchar a ver Em ahí está ya ves le pusiste tu micrófono lo bloqueaste porque aquí estoy viendo la imagen que dice que tú ya no tienes audio ahí está se conectó el micro a ver Em disculpa ¿me podría repetir la pregunta por favor? ¿cómo se hacen los tamales? no no es cierto pues cómo los toquines antes de la pandemia y qué tienen preparado para ahora que podamos ser libres y podamos ir a conciertos y todo ¿qué tienen pensado? ya se puede cuéntanos sí pues todo los toquines nos está yendo muy bien la verdad como dice la gente muy acogedora con nosotros estaba estaba todo viento en popa pero pues llegó esto ya por ahí tenemos un videíto que ya ya grabamos ya se están nada más se paró igual por la pandemia pero pues ya después cuando nos dejen salir ya otra vez vamos a explotar por allá afuera ¿de cuál rola? para mí ¿cuál? para mí para mí bien ahora ¿me pueden enlistar las rolas que están más que listas que ya están en las plataformas que obviamente pues ya también al rato lo van a compartir con toda la banda o directamente en su página a ver menciónenme las rolas los nombres de las rolas que ya tienen puestas a ver ¿me escuchan ahí bien? perfecto bien una se llama para mí que es la que se está trabajando el videoclip ya nosotros hicimos como músicos nuestra parte estamos esperando el producto la siguiente canción es ven tenemos otra canción llamada puedo vivir saber de ti secreto recuerdos son las que ahorita tenemos en plataforma las que están por salir que obviamente se detuvieron por esta situación son este lloro tenemos este la de ¿qué pasó? fue el nombre de mi canción ¿qué pasó? ¿qué pasó? y ajá correcto ¿qué pasó? y la canción de este ay Dios mío esperaré esperaré es un tema que curiosamente la gente que nos escucha en vivo la están esperando ahora sí hay que escuchar ya ya con todo esperemos que también la escuches tú y la bailes ah bueno pues vamos a bailar pues total ¿verdad? bueno pues miren aquí ya les están poniendo sus buenas regañizas dice Claudia Lara pon atención Emanuel no es que se me desconectó el micro y no escuchaba nada perdón bueno Claudia Lara Vidal en voz del locutor también le mandamos saludos a Mari Beltrán dice seguimos su buena música y nuestro amigo ah no nuestra amiga Dolce Gal de V de Fox es genial Vidi es muy guapo ya empezaron con sus fans ¿verdad? tremendos y nuestra amiga Claudia Lara dice el secreto es la mejor Huera Q dice muy padre Rolas y bueno pues ya que pongas atención mi querido Emanuel pues bueno a toda la banda de Fusión Rock en Mexiquense Radio les queremos agradecer que nos estén sintonizando ya lo saben desde casa estamos transmitiendo pero ustedes escuchan la señal desde las diferentes frecuencias de Mexiquense Radio así que es importante también que compartan todo este tipo de entrevistas para conocer más acerca de la escena independiente por lo que Emanuel bueno para que siga atento quisiera que nos platicara acerca de la escena del rock and roll como la ven que le hace falta está estancada sigue evolucionando o va para atrás en retroceso yo siento que yo siento que está evolucionando cada vez bueno con los compañeros que nos hemos encontrado cada vez como que van buscando nuevas maneras ya es como más fusión van funcionando diferentes géneros y siento que todo eso suma bien tú Bidi claro claro yo creo que la vida va en constante evolución a su vez la música y todos los géneros que hay yo creo que sí también está evolucionando bien cuál sería su petición para la banda de fusión rock cuál sería su petición o su consejo para que o sea si está evolucionando pero para que evolucione más para que más gente los escuche los vaya a ver a sus toquines qué es lo que ustedes requieren para sentirse apoyados yo creo que considero que siempre va a ser la publicidad tal vez diaria estar teniendo menciones diarias porque hoy en día a todos se nos va rápido una idea digamos como ahorita ya pasó me puede repetir la pregunta entonces considero que hay que estar en constante recordatorio por así decirlo bien hay que estarles recordando como por ejemplo hablabas de correspondencia y todo ese show mira mi hermano Abraham Rojas Joyner Raji tienes correspondencias está pasando oigan es que me llegó un paquetito y no me quiero decir qué es entonces que no se pase ya le dije si es una bomba pues ya la vio ¿verdad? Chale Cosmorales banda metálica nos dice ¿qué tal? viendo el programa saludos Ruth e invitados zorros eso está chido son los zorros saludos y buena vibra bueno pues ahí está el saludo de la banda que se está conectando pueden decirnos por favor cuáles son sus redes sociales para que pues obviamente ahorita en este instante se empiecen a meter más a todas y obviamente pues comenten y conozcan más acerca de VDEVOX claro es muy simple nosotros nos pueden contactar directamente en YouTube y ahí vienen todas las redes ya saben Facebook Instagram Twitter todo está ahí vienen ahí ahora sí que las redes y la ¿cómo se dice? el nombre para encontrarnos sí V con V y luego ¿vale? para que los que solamente nos escuchan tengan presente eso ¿no? Pati Zamora dice puedo vivir la mejor rola ¿por qué les encanta esta rola? a ver cuéntanos yo creo que pues es una canción que en la en la que cualquiera se puede encontrar ¿no? cuando pasas un proceso de una relación tal vez la relación que está de moda que es la relación tóxica y llega un momento en que tu tu mente te está diciendo Cato salte de ahí y el corazón y el apego te dice no quédate ahí entonces no puedes vivir tu vida como tú quieres pero ¿qué pasa cuando tienes ese impulso de aventurarte y decir adiós? pues bueno empiezas a disfrutar pues tus logros tus metas empiezas a enfocarte a lo que siempre quisiste y por esta razón dice puedo vivir wow ahora ya que algunos están sintiendo identificados con su música con sus rolas no ustedes de cierta manera escriben componen para reflejar lo que sucede en el interior y en el exterior del humano pero de cierta manera hay alguna propuesta para para salir quizás de eso digo si es que pues si hay este tipo de relaciones tóxicas o de algún otro sentimiento negativo pues yo creo que es como lo el cliché que dicen de el amor propio es el de respétate así como vamos a una pareja creo que también te puedes dar la oportunidad de amarte a ti y pues obviamente salir de ese lugar o de esa zona de confort que nada más te está flagelando ¿no crees? exactamente hay que flagelar bueno bueno miren Emma Ruiz dice ya los escuché se oyen muy bien compadre sigan así todo el éxito de parte de Brothers de Legends World ¿va? gracias y también Andrea Flores eres el mejor Emma sigue así llegarán lejos y nuestro Andrea Flores eres el mejor ah bueno ahí estaba y también nos dice ah es que lo repitió como 475 veces dice y la mejor es saber de ti canta Erika a ver cuéntenos de esta rola ah en saber de ti bueno es un tema muy divertido en el cual este cuando tienes un sentimiento ahora sí que aflote por una persona y estás muy ansioso de volverla a escuchar ya la dejaste de oír terminaste supongamos una llamada colgaste y pasaron unas horas y dices ay quiero volverla a hablar ¿por qué quiero volver a hablar? ¿no? de ahí salió el tema de saber de ti dice una parte de la letra que dice saber de ti me hace tan feliz ¿no? entonces pues por eso se tituló y tuvimos una participación como dice Jacob se llama Erika y este tiene una voz excepcional y pues nos hizo el favor de aportarnos su voz en este tema y está en un coro con nosotros en la cual hace un movimiento maravilloso bien bueno pues un saludo a Erika esté donde esté ¿no? y bueno a ver platíquenme también acerca del desde logo quién lo diseñó la idea del mismo a ver platíquenme claro claro el logo pues nos los hizo un amigo un hermano llamado Omar Loredo tiene una banda llamada Loredo entonces él le dijo oye tu diseñador ¿qué onda? ¿cuánto puedo obra? me gustaría hacer un logo ya te lo hago y que me lo entreguen un ratito yo estuve busque y busque y busque con gente y en cuestión de horas llegó el logotipo y dije wow me fascino y nos quedamos con ese sello lo mostré al equipo de trabajo a toda la banda a todos los zorros como ellos los llaman este wow nos quedamos con esto bien ya ven es que también va a ser medio medio raro eso de zorros ¿no? y de repente podemos pensar lo que se puede malinterpretar ¿no? para nada son unos zorros pero bueno pues ya veo que así es como los están también conociendo y reconociendo más ¿no? pero bueno ahora más adelante me dice mi señor productor que vamos a seguir platicando pero que adelante nos vamos a ir a la rola para terminar con ustedes y después obviamente un corte para seguir con Blush así que vamos a aprovechar estos siete estos siete minutos para que me sigan platicando acerca de Bede Fox y y cada uno porque ya nos hablaste de géneros de lo que les gusta en cuanto al género pero hablemos de grupos de nombres de bandas que nos quieran recomendar pueden ser bandas del pasado bandas actuales y que nos las recomienden para que también las escuchemos y se siga apoyando la escena ok ok dice ay es que esa pregunta está bien difícil por ejemplo a ver déjame pensar bandas ajá porque Bidi también ya está pensando y si ya las tiene pues nos puede decir ¿verdad? claro yo recomiendo altamente a Loredo he escuchado ese material me ha gustado mucho es una nueva banda trae una propuesta bastante fresca este escuché otra canción de una llamada una banda llamada este Alison se me hizo propuesta bastante interesante es un happy punk por así decirlo me gustó mucho de nuestras bandas conocidas claro siempre va a seguir siendo ahora sí que un deleito escuchar a lo que es Caifanes nuestras bandas clásicas que son Fobia tenemos a los amantes de Lola o sea son traen unas cosas muy padres yo creo que por esa razón las seguimos escuchando hasta hoy en día o sea cuando estuvo también el apogeo de los ochentas del rock mexicano ochentas noventas ¿no? o luego también el rock en tu idioma que también fue una gran influencia para muchas de ahora ¿no? sí claro que fue cuando se le dio como cierta identidad al rock en español ¿sabes? porque antes era como que rock and roll pero copiado o sea eran las mismas líneas melódicas armonía pero copiado del rock en inglés después de los ochentas pues ya se fue definiendo como un estilo ya propio así es pero entonces tú también tienes las mismas influencias para ya no decir otras bandas o que un don sí o sea rock en español pues las clásicas ya sabes ¿no? ajá caifanes este todas estas bandas me gustan mucho ok bueno y qué lástima ah parece que aquí está ah no ya no se pudo conectar nuestro otro compañero ¿verdad? pero bueno Juan Carlos hola linda hola linda ¿cómo estás? saludos desde Bolivia La Paz qué buena banda saludos hasta Bolivia ¿no? nuestro amigo Israel Holguín de la banda Garrobos saludos Ruth siempre al pendiente de tus entrevistas ya pronto estaremos contigo también Carlos Jesús un abrazote a mis Bede Fox a mis BB de Fox todo el éxito y gracias a Güera que es una conductora felicidades entonces pues ya nos vamos a un corte amigos ya es momento de irnos con esta última rola nos vamos a corte me voy a despedir de aquí pero aguanten en face y ellos son Bede Fox en Fusión Rock Mexiquense Radio escuchen esta rola buena propuesta rock hecho en México vamos a un corte bien amigos pues como ya tenemos que decir adiós y me tengo que conectar con Blush pues por favor cada uno dé su mensaje a toda la banda de Fusión Rock por favor más BB ok pues muchísimas gracias a Fusión Rock gracias por el espacio qué padre idea que estén haciendo y apoyando a las bandas mexicanas recuerden que en Bede Fox siempre van a tener unos hermanos y vamos a estar al pendiente de ustedes y apoyando siempre cuando gusten ahora sí que parte de nuestra música o ofrecer nuestra mano de obra que es nuestra música con gusto la van a tener muchísimas gracias Ruth gracias por el espacio gracias por apoyarnos igual muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo Ruth es un programa clásico y bueno pues muchísimas gracias por la oportunidad y pues a toda la banda que nos está escuchando muchísimas gracias por favor sigan en nuestras redes y sigan apoyando el rock mexicano así es pues muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias a los demás integrantes que no pudieron estar pero pues saben que se les sigue a través de las redes sociales entonces pues bueno lo que nos queda es chequense sus páginas chequen sus toquines ahora que salgamos de esta pandemia y sigamos apoyando el rock independiente gracias a ambos y bueno pues a toda la banda de Fusión Rock ahora es momento de irnos con Blush a ver qué tal nos comenta sobre su propuesta gracias adiós bueno pues a ver amigos vamos a quitar aquí a nuestros amigos a quitarse ya gacho pero bueno vámonos adiós bueno pues sigo aquí en Fusión Rock en Radio Mexiquense o en Mexiquense Radio y vamos a ver si nuestro amigo Blush ya está más que puesto porque pues obviamente ya le hice la respectiva invitación les agradezco a ustedes que están más que conectados y pues bueno que creen que nuestro amigo no está puesto ah no si ya está ahí a ver Blush vamos a ver vamos a decirle que ya se tiene que conectar para que ustedes escuchen la entrevista conozcan su propuesta que por cierto hoy nos tiene una primicia una rola es tiene va a presentar su disco o EP cuatro quinetes que está dedicado precisamente a cuatro magnates del rock and roll que tiene que ver con José José también con Rocío Durcal con Juan Gabriel entonces pues bueno yo creo que va a valer la pena que ustedes se queden en esta entrevista amigos y ya nada más espero que nos digan que vayamos al aire estamos en rola con nuestro querido Pancho Díaz y mientras tanto pues a todos ustedes les agradezco muchísimo que estén presentes en Fusión Rock en Radio Mexiquense vamos a ver si Blush ya está y si no pues qué les parece ah ok ya me está leyendo para que acepte esta esta entrevista y vamos a cambiar aquí el banner gracias